Música Yo soy el Chuyita Aquí teño La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo este misión La fiesta a la mutesa de Juan Pedro te vas a acabar No toma No nos das más bronca siempre desde aquí hoy Cállenos, cállate que se renota Está más fresco, qué despacio ¡Que viva, Quito! ¡Que viva! ¡Que chupe, Quito! ¡Que chupe! ¿Hasta dónde? ¡Hasta las huevas, sus amables! A ver, por lo menos me hagan el gasto No estén metiendo tanto relajo ahí Esto con unas hembritas Más, tú hagas lo que hace falta Ya se acabó esta botella, ha estado buena ¡Que viva, Quito! ¡Que chupe, Quito! ¡Que chupe! ¡Hasta que te avivaste, ya yo! ¿Cómo puede terminar en dolor y angustia Un día de celebración y fiesta? ¿Qué motiva a un grupo de jóvenes A realizar actos de violencia y traición? Les invitamos esta noche A que nos acompañen en fuego y canelazo Bienvenidos Ven, favor Ven conmigo ¡Vamos! Eh, pues ¿quién ha estado ahí? Uy, si es el Mauro, el contadorcito Tan creído, hermano Le voy a ver Tonto Gil Un santito ahí parado Bien que te quitan las peladas, guambra ¡Pero! 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 Invíteme un traguito al pana Oye, Frank Hola, señor ¿Qué es lo que estás craneando? Tengo una buena idea, loco Divirtámonos con el mam Hagamos una farra ¿Y cómo así? Déjame eso a mí Llámalo antes de que se vaya ¿A qué le llame el Agustín? Panita de ma Vete rápido Oye, Mauro Vete, ñañón ¿Qué fue? Oye Oye, obvio, acero ¿Qué estás echando ahí? Casa, no seas Gil Ya mismo el man se da cuenta ¿Qué fue? ¿Qué dices? ¿Maurito? ¿Qué vas, loco? ¿Qué tal? ¿Qué haces haciendo? Venía en una farra por aquí nomás Y La pelada Debí ir a dejarla a la casa Y ya me iba a dormir Dios O sea, Gil ¿Cómo te vas a ir a acostar En plenas fiestas de Quito? Apura Peguémonos un trago, ñañón No, no, no Primero los invitados Apura colita, ñañón No, no, no Yo, yo Chupé duro en la chiva ¿Cómo vas a despreciar? Acepta los labios Apura, apura Anda, anda, dale ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo este mi cielo amado ¡Que viva Quito! Oye, Fran ¿Qué le diste a este Gil, loco? ¿Qué te importa? Déjale a que el man que ya mismo se empieza a dormir Ya comenzamos a divertirnos ¡Mirque bestia! ¡Si el muerga no está borrachote! ¡Abro! Quito ¡Mirque! No te vayas a su caso, loco Estás soñando y hasta con los... ¡Con tu pelada! Mimito, ¿te sobra gasolina? ¿Qué te pasa, Frank? ¿Te alocaste o qué? Oye, loco, ¿te quieres divertir o no? ¿Te huevaste o comes la cosa? ¡Muévete! ¿Qué quieres que te queme a vos también? Dale, dale, quítale el pantalón Chuta, este mal se va a despertar, mi coño No, no, está putazo el mal Ahora sí, prendámosle Vamos solos Aguanta, loco, ¿qué vas a hacer? Se va a ir aquí Chuta ¡Que viva Quito! ¡Viva Mauro, la torcha humana! Se va a morir Se nos muere este pendejo Ayuda, que se quema Dale, 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 dale Vamos, déjale que se queme Aguanta, loco, aguanta Ya se apaga, ya se apaga ¿Y ahora qué hacemos? De una, loco Jogamos el pantalón Sí, me pareció raro De pronto pensé que le estaban robando O que le querían quitar la ropa Pero después miré bien Y era todo lo contrario Estaban poniendo el pantalón al guambre Le juro oficial No me imaginé un crimen Al final pensé que era cosa de borrachos Chuta, ve Chupita se fregó Fregados somos nosotros ¿No le ves que está mal? Estamos jodidos A la calle, no hables pendejadas Cojamos un taxi Y mandémoslo volando a la casa Está fregado Este man no reacciona No lo estás viendo Mauro Mauro Despiértate Por Dios, despiértate, Mauro Ay, chuta Me duele ¿Qué me hicieron, Malditos? ¿Qué me hicieron? ¡Ay, mis piernas! No, maurito, ahorita no te vas a ponerse a llorar Ve, Mauro Estás borracho Mejor ándate a tu casa, loco ¿Qué me hicieron, Malditos? Mis piernas ¿Me duele? ¿Por qué me quisiste matar, Maldito? ¿Por qué me quisiste matar? ¡Ay, mi... ¡Ay, mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Me duele! ¡Malditos, malditos, malditos! ¡Me duele! ¡Presiste! ¡Tago, macho, no aguanta, du pinche cago! Oye, ¿estás mal? Mejor ándate a tu casa, Mauro Es piernas Tranquila, tranquila Acojamos un taxi Mandémosle volando en su mamita ¿No ves que es súper tarde? ¿Dónde vamos a encontrar un taxi? Oye, mejor llevémosle los autos ¿Te alocaste? La mamá del man es fregada Yo no me voy donde esa vieja ¡Franklin! ¡Franklin! Quiero irme a la casa de David Que queda aquí a la vuelta ¿Qué te pasa, pues, Longo? ¿Qué crees que sube tu criado? ¿Cómo vendrás de aquí Estar culpando de tus cagadas? Estoy jodido, imbécil Tú me hiciste algo, maldito ¡Tú me hiciste algo! ¡A mi hermano no le amenazas! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! Llevémosle nomás donde el man dice ¿Qué es loco a esta hora? Simón, Simón Yo les debo ¿Cómo? ¿Qué eres loco? Tranquilo, ñaño Aguántate Ya regreso y te explico ¿Y vos, Milton? Nos vemos aquí mañana de mañanita Para ver qué le hicieron al pana A ver, Mauro, ven ¡Ay, mis piernas! Sí, eso fue lo que vi Unos chicos tomando Aquella noche no imaginé Lo que realmente había sucedido ¡Uy, qué horrible! ¿Pero por dónde andabas? Eso no está bien Llama al 911 ¡Por Dios, Mauro! ¿Quién diablos te hizo esto? No sé Estábamos chupando Dijo que se iba a volver Donde otros panas Y cuando regresó Ya le habían puesto algo Me pareció raro El man me pidió un tabaco Pero prendí el fósforo Y pasó lo que tenía que pasar Sí, Mauro, loco Así le dije a la mamá Del David y al man, loco ¿Qué? Pero eso es mentira, loco Además, el Mauro sabe Que no fue así ¿Qué te pasa, pues? El man estaba chumado Estaba dormido El man no sabe cómo se quemó Peor quiénes lo hicieron La historia que vamos a contar Es que nosotros le salvamos la vida ¡Y punto! Bacán, bacán, ñañito Oye Pero esos dos se tragarían el cuento ¿A mí qué me importa? Ahora lo que depende es de ustedes Me tienen que acolitar Si es que hay que ir a declarar Mañana le internaron en la clínica Vamos mañana, bien de mañanita Para decirle que fue un accidente ¡Vamos! 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 Mauro Amigo, estamos jodidos Tu vieja no sale de aquí No le digas nada Di que fue un accidente Yo te salvé la vida Recuerda que tienes mamá y pelada Tus amigos Franklin, Agustín y Milton Por Dios, mamá, ¿qué ocurre? Ve Esto es lo que ocurre Que han sido esos malditos Esos delincuentes Por Dios, Mauro No les cubras No les estoy cubriendo, mamá Me brindaron un trago Y después No sé, no sé qué pasó Y cuando desperté Ya estaba con las piernas así Esto está claro, mi hijo Estos te pusieron algo en el trago, mi hijo Estos te drogaron Virgencita Ay, mi hijo Pero, ¿sabes? Si es como yo me imagino Juro por Dios Que no descanso hasta meterlos en la cárcel Sí, de seguro Ella misma empieza a ser problema La mamá del man es súper rayada Y de una nos mata cana Nos jodiste, Franklin Estamos fregados ¿Y cuál es tu problema, pues? Ay, cállate Capaz que está acompañada Y nos pinca de una Mejor vámonos rápido Sí, vamos Vamos Sí Eso dijeron Parecían sentirse culpables Como si quisieran ocultar algo O evadir un delito Que hubiesen cometido Pero si está claro Esto es un delito Fueron esos delincuentes Vean, yo para nada me creo esa historia Si fuera como ellos dicen Las bastas del pantalón estarían bien chamuscadas Sí Así es Enmita Su hijo está bastante quemado ¿Pero por qué el pantalón no está? Yo lo que pienso es que Le quitaron el pantalón Y le prendieron fuego a las piernas ¿Pero por qué, hijo? ¿Pero por qué? No sé, mamá No sé Por hacerle daño a doña Lucy Por odio Por venganza Que esos delincuentes No le soportan a mi hijo Porque él es un muchacho bueno Él es un chico decente Tranquila, Enmita Tranquila Para que pueda pensar Lo que tiene que hacer, señora Es denunciar a esos desgraciados Por un poco más Y le matan Mi pobre hijo Mi pobre hijo Inválido Se ha de quedar Dios mío Ayúdame Chuta, loco Te juro, la vieja ya puso la denuncia ¿Me cachan? ¿Y vos cómo sabes? Me dijo mi tía A ella lo contó una amiga de la veterana Oye, loco Estamos jodidos En el barrio nos ven mal Y si salimos nos friegan ¡Mierda! Les dije que nos iban a cagar las vidas Y ahora Le mandaron esa carta Y puede ser utilizada en contra nuestra Por tu culpa, loco Por tu culpa, pendejo Tejil, a mí no me amenazas ¿Me oíste? Suéltame, desgraciado ¿Qué te pasa? Si me denata, te saco la madre ¿Me oíste? ¿A quién amenazas? A mi hermano no me amenazas ¿Me oíste? ¿Qué neta? Son ellos ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada Nada Al mismo volveré a cambiar Sin muletas En este momento estoy en rehabilitación Perdí mi trabajo Tuve que dejar de estudiar Pero qué me queda Si no luchar, ¿verdad? Sí Usted lo ve, señor Esto ha sido una desgracia Y para colmo Tanta impunidad A dos de los chicos les liberan El otro sigue prófugo ¿De qué justicia podemos hablar? Gracias, señor Ramiro Fue un placer ayudarles Hasta luego Hasta luego Hoy las preguntas siguen sin respuesta ¿Qué motivó a este grupo de jóvenes A cometer un acto de tanta violencia? Si existen evidencias suficientes Gracias al meritorio trabajo de la policía ¿Por qué la autoridad respectiva No da la sentencia que este crimen merece? Esperemos que este programa Sea un llamado A aquellas instituciones Y personas Encargadas de hacer justicia Y que esta historia No vuelva a repetirse Señoras y señores Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!